Bienvenidos a Words al Minuto, yo soy Mai Sunshine y esto se resume del cuarto día del Swiss Stage. T1 sigue en ascenso luego de su triunfo contra VLG, en uno de los partidos más cerrados de esta tercera ronda. Otro que también sumó una victoria clave fue G2, quien con un gran juego de Broken Blade derrotó a Weibo. En otros resultados, Topic Sports no tuvo problema para vencer a Fnatic, mientras que FlyQuest con dos cuadras de Masu despachó a PSG Talon. Mad Lions Koi vs GAM y Pain frente a Team Liquid serán los duelos de este lunes donde solo los ganadores seguirán en el encertamen. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en Words. Gracias por ver el video.